¿Nunca te han chupado el chicaspiola viejo? Aquí está la vieja, lo voy a decir, pero pues ella no quiso, otra vez, pero no vivía con ella ya, no vivía con ella todavía, cuando me pegó unos yamones una vieja. ¿Y te gustó? Y eran hombres, pues, hay rato que hay veces que le digo a la mujer, yo, espérame, no, ese no quiere. ¿Usted quiere después? No, le compré un cepillito de azúcar con carlin para los dientes, uno, y con este, pégame una cepillada, con poquita pasta también, y ya se va, no lo has podido hacer cualquier rato, voy a prender el charco. Eh, se va a prender el charco, vas a ver cualquier rato. Viejo, esa madre no ocupa ni pastilla ni nada, viejo, con esa madre, cállate. No, no, nunca te han checado el saldo a ti. No. Fíjate, perro, mira, se te pone, mano de santo, tiesa te pone, pero en la pura puerta, asterisco 33. ¿Neta? Mira, se te va el resuelto para que te peguen con un bate en el sentido. Y a esa vez le dice hasta que me he checado el saldo. No, pregúntale cómo temblaba, mira, como una gelatina cuando le hicieron un plato. André de verga. No, es que, que de verga le digo, pues si somos marido y mujer. Ah. Hay que hacer lo que sea, le digo a la verga. O sea, yo te voy a decir una cosa. Dime. Y de caballero te lo voy a decir. A mí no me han checado el saldo todavía. Déjate. Espérate. No lo ocupas, pero no seas pendejo. No, pero es que no me voy a dejar con la primer tonta que me atraviese. Es que te lo cheque, para que sepa lo que se siente, ¿no? No vamos a ir a la categoría ni la verga. No seas tonto. O sea, yo digo porque, por ejemplo, yo, yo... Tú nomás, mira, carga un pomito de ese pinche gel. Y que se lave las manos y que haya chigel. Venga pa' acá, mijo. ¿Eh? Y bolas. Ay, Dios, si te me vas a voltear los ojos como si te hubieran pegado en el sentido. ¿Cómo le hacías tú? Ay. ¡Gato! ¡Má, le decía a la vieja, dale, má, le decía. ¡Dale, dale! Vichy viejo mañoso. No, nomás no te vayas de paso, viejo. No, dije yo. Una vez me pasó eso, compa. Me metió en nuestra coyuntura. Fegule un trompadón a la vieja. Y se pasó de listo. Y cuela chingada con que no me guste porque entonces sí. Dije yo, ¿cuánto y feo? Hombre, dije yo, ¿qué voy a hacer?